Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto le platico, en las semanas pasadas le había presentado un trabajo especial sobre la trata, la trata de personas ahí en la zona del sur. Iván, ahora en nuestra sección Contacto 28, le presento cómo la explotación sexual se ha convertido incluso en un negocio familiar. En el negocio de la trata de personas, operan familias completas, padre y madre. Les enseñan a sus hijos cómo enganchar a jóvenes y cómo tratarlas en las llamadas zonas de tolerancia. Recientemente conocimos el caso de Alejandra Gil Cuervo, quien fue detenida la semana pasada junto con su hijo Omar Zayungil, acusados de operar en esta red de trata de personas. Está la madrota que se está cuidando. En este caso ella tiene un hijo que también se dedica a lo mismo. Cuando no iba ella, iba su hijo y él era el que nos cuidaba, él era el que nos quitaba el dinero. En esta red de trata de personas también operan de manera sutil algunos franeleros y vendedores. Si había más personas que nos estuvieran vigilando, había personas que luego pasaba, por ejemplo, el señor del café. Y lo peor de todo es que, o sea, estás en la calle y luego a veces hasta pasan patrullas. La red de trata de personas en Zulíban opera compadrotes de Tenancingo que llevan a las víctimas a trabajar con madrotas como Alejandra Gil, quien las controlaba en las calles y hoteles. Toda una red donde todos salen ganando una parte y, pues, aparte, digo, el dinero que pagas tú ahí en el hotel, pues, ¿para quién es? Para el dueño del hotel. Más aparte, lo que reúne la madrota, ¿no?, de lo que le quita a cada una de las chicas, o sea, de 200, de 10 chicas que tenía en ese entonces, si no es que más ya no recuerdo, pero es un dinero, ¿no? Entonces todo eso, yo una vez llegué a escuchar que, pues, que aparte de ese dinero se lo partían y ella aparte del dinero que nos cobraba, nos quitaba a nosotros, le daba una parte al dueño del hotel. Testimonios de víctimas rescatadas aseguran que los hoteles coludidos con este negocio ilícito son El Alfa, ubicado en la calle de Covarrubias, donde El Negro lleva a las víctimas que controla. El Marín, es a donde llevan a las víctimas de Rosa, Gil y Brenda. El Rosa Moreno, frente al Teatro Aldama, es el hotel al que Lorena, Rosa, América y Esther llevan a sus víctimas. La trata de personas en Zulibán ha llegado a extenderse hasta Estados Unidos, donde son llevadas algunas de las víctimas. De acuerdo con la Fiscalía Antitrata, aproximadamente 192 mujeres formaban parte de la red, controlada por Alejandra Gil, su hijo y padrotes de Tenancingo. Con información de Erika de la Luz. Llegate a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.